Tremendo, oye, entonces, atención porque muchos de ustedes decidieron salir desde muy temprana edad, desde las casas, sabemos que de alguna u otra forma, eso trae nostalgia, porque uno va a la casa de los papás y está tu pieza y hay mamás que sí, tienen todo guardadito, y la dejan tal cual, claro, mira, y te muestro una foto de sin ropa, de repente, claro, ¿se acuerda hijo cuando llegó vomitado? Y le tuve que sobar la espaldita, ¿se acuerdan? Exactamente, entonces a uno cuando va a la casa de los papás tiene como esa nostalgia, a otro también, ya, siguen viviendo en la casa de los papás por aves emotivos, y con su pareja y con sus 10 hijos, ¿sabes? Eso pasa, Isabela, hay mucho, no hay que cuestionarlo, no hay nada, a eso quiero ir, no hay que cuestionarlo Nos pueden encontrar a través del Whatsapp Carolina, ¿qué pasó con su pieza? O si está igual en su pieza cuando eran chicos, en la pieza de la casa de los papás Eso, vamos Y esa es la casa de mi papá, se volvió una oficina, ahora, así que ahora estoy sin pieza Una oficina, ¿viste? La oficina Pero que, ¿viste que después pasa como a la mejor vida? Hola, hola Hola Mi papá quería convertir mi pieza en un gimnasio, pero yo no me he ido de la casa todavía La ocurriente, ¿viste? Igualmente tenía que tener un gimnasio en la casa, ¿o no? Yo me fui de la casa de mi mamá Y al tiro, usó mi pieza de bodega No, de bodega Igual de bodega es piola, amigo, créame que es piola Pero bueno, yo fui de la casa de mi mamá y mi pieza ahora es una bodega, la tiene llena de cachireo la hueva Mi mamá, cuando yo me fui de la casa, seguió con mi pieza Ah, pero bueno igual, ¿qué entretenido? Tener la pieza más grande en todo caso Rigo Sí, rico ¿Aló? Hola, hola, mi pieza se volvió una bodega de cachireo Mi mamá tiene un problema, diógenes ¿Diógenes? Están todos los cachireos metidos en mi antiguo dormitorio No, no te lo puedo creer Yo creo que muchos de los padres sufren del síndrome de diógenes, Isabela De más Compran algo nuevo, dejan la caja No, guarden la caja Tal cual, no, los zapatos Guarden ¡Oh! O no, los zapatos espáticos Isabela, pero guárdalo en caja ¿Para qué? ¿Qué voy a guardar en caja? Buenas tardes ¿Y qué es en la casa? ¿Ya? Junto con mi cama, closet, algo de closet No me llevé cuando me iba a pedir sol y ahora es de mi sobrino Ah, del sobrino Ya Es del sobrino Qué tierno Hola Hola, hola Mi mamá La pasó a pieza de mi hermana, po Así que ni posibilidad de volver Fuiste buena, po Uno piensa en esa posibilidad Hola, a ver A ver aquí Yo me fui de la casa de mi mamá ¿Ya? La primera semana me llamó para que volviera La segunda semana fue convertida en pieza para visitas Cáchate Pieza para visitas Y mis papás demolieron la pieza ordinaria en la que me tenían viviendo Y hicieron una todo trapo con baño Que le doy la familia